Dale, ven. Tengo Yarnes 4, ¿vos sabes lo que es Yarnes 4? LOL 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 Dos chetos, dos chetos No, no, espera, espera, espera Espera, todavía no me peguen que viene mi compañero ¡Corre, claro, corre, ya! ¡No, no! ¡WTF! ¡Que me matan! Ec Marty Thorpe Hola Amigos de YouTube, soy el Fran Cap وجs. Estamos aquí en un amigo de Minecraft, estamos aquí en Chris Baltz la nueva modaliad de Hypixel, que ya no nueva, tiene una semana, más o menos, y estoy aquí con iiCloud, mi amigo que sube en MSSG, ya lo conocerán, me imagino. Hola Clara, y bueno vamos a jugar unas partidas de Chris Walsh, que yo les voy a contar un poquito de qué va cuando estemos adentro, si no me enrollo acá, así que nada, nos vemos en esas partidas. Estamos aquí chicos en una partida, estamos en el mapa de Egipto y bueno, voy a explicar brevemente de qué se trata, mientras Clara agarra todos los materiales, el oro y todo, después me hace espada. Bueno, básicamente hay un aldeano como Egwars y bueno, con ese aldeano se comercia rompiendo, es como un The Walls combinado con Egwars, entre comillas, entonces bueno, lo que hay que hacer es agarrar minerales y luego comerse con el aldeano para conseguir objetos, ¿no? Y con esos objetos van a haber dos paredes como ven al costado, Green Walls y Red Walls y te dan ese tiempo que ven al costado, entonces cuando pase ese tiempo vas a tener que ir a pelear con las cosas que tengas con los otros contrincantes. El primero es la cosa verde, que solo salen cuatro equipos a pelear y después la roja que salen el resto, ¿no? Entonces bueno, básicamente el objetivo de acá es ganar la partida y bueno, hay cofres secretos y bueno, hay que agarrar minerales como digo y tal, no sé cómo explicar, me faltó algo que decir porque no tengo ni idea. No creo, no puedo. Ya tengo ocho de oro. ¿Ocho de oro? Ok. Va, y bueno, los minerales, ah, ya, retros cofres secretos, ok. Eh, dos. Ah, está, ok, espérate, ¿por qué te dejaste la botella de pincel? Tonto. Ah, no sé, no hay frigenes. Ajá, a ver, agarra las cosas. Bueno, voy a comprar espadas ya de diamante. Ah, igual tengo el kit. Luego se te subió el maldito volumen otra vez, espera que te lo bajo yo, porque... Bueno, necesitamos otra vez. Oye, que vos tenés el kit de la mesa de encantamientos, ¿no? Ah, sí, sí, tengo. Ah, porque yo ya compré mesa de encantamientos. Ah, qué tonto. Uy, que son pocos. Toma, yo tengo los libros de estilo 2. No, no es cierto, que cheta ese kit. A ver, agarro esto por acá. Bueno, una cosa que quiero comentar, que perdón por la inactividad, como saben, por Twitter no podía grabar. Y bueno, aunque ya lo dije en el próximo video que van a ver, es súper raro, lo sé, porque el otro lo grabé antes. Pero bueno, se los digo otra vez, perdonen por todo, ya voy a intentar volver al horario normal y nada. Se me escucha súper bajo, lo sé. A ver. Voy a empezar a comerciar, pero me falta guila, acá. Solo tengo uno, pero si querés no sé. No, no, tranquilo, ya tengo acá. Acá había más cofres secretos, ¿te acuerdas que encontramos todos? ¿En este mapa era? No, 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 no creo. Ah, sí, 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 acá abajo de esta madera. Es cierto. Va, acá encontré otro. Era por acá, yo me acuerdo. No, solo tres encontramos. Sí, sí, mira, abajo de esta madera de acá. Ahora de esa, ok. Acá no. Pero creo que era. Eso estuvo. Ah, ya tengo tu espada de amante. Terapica. Espérate que agarró los cofres. Terapica acá cuando subas ya lo encontrás. Eh, ok. Esto para acá. Súper arriba. Lógicamente no voy a subir para abajo, retrasado. Le tengo espada, me va a hacer... Voy a comprar esto. A ver si me da... Me da tres de oro. Dos de oro. Eh, dos de oro. No, qué pilotudo. Me compré dos arcos, toma. Ok, dame uno. Ahí de... ¿Tienes tres de cuerda? No. Solo uno. Eh, ok. Toma, pero hoy... Eh, yo no me compré la armadura ahora que me cuente. Esta mesa mejor la guardo. Necesito aire. Estoy retro. Me voy a poner las cuadras yernes dos, que es muy cheto esto. Y vamos a encantar por aquí. A ver. No, qué tonto. Esté como ocho niveles en un maldito coso. Aunque me tocó algo bueno. Siempre me tocan porquerías, en serio. A ver. Bueno. No, no fue tan malo tampoco. ¿Qué te tocó? ¿Qué? No, no. Eh, casi toda la armadura es protección. Uno menos... Menos el pantalón. A ver, esto por acá. El arco, es cierto. Falta el arco. ¿Esto por acá? No es cierto. Yo también. O, vuelvo. Perfecto. Faltaban cuarenta y pico segundos. Voy a refinar la madera. No creo que llegue a encantarme yo. ¿Cómo que no? Para mí, te dale. ¿Pero vas re mal equipado? ¿Qué te pasa? Tardé un poquito. Bueno, como ven acá hay paredes y acá... Hola, Tim, 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 amigo. Estoy grabando Tim, 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 Tim. A ver, Tim, Tim. Uh, lasetas. Mira. Soy uruguayo, soy uruguayo, soy uruguayo, soy uruguayo. Bueno, a ver. Venga, venga, que quedan 18 segundos. Vení, que hay PV. Ok. Es que no me dejan cantarme el arco. No sé qué le pasa. ¿Por qué me da tan lag? ¡Lag, para! Que así no puedo bebiar. Bueno, da igual. O sea, no da igual. Siempre digo da igual, pero no da igual. A ver, toma. A ver, eso. Me va a tomar, regen, regen, regen. Dale, gra. Let's go. Me van... Ya me reventaron, ya me reventaron. What the fuck? Clark, corre. Clark, corre. Buenísimo. Te mataste los dos, dame, eh, rápido. Manzanas, manzanas. Hiciste manzanas. Manzanas, toma. Venga, venga, venga. Rápido, rápido. Manzanas, que tengo dos coras. ¡Lol, hay uno sin armor! What the fuck? Uno sin armor, LOL. Ah, ya me recuperé. Gracias, Clark. Eh, tengo otros yernes dos. LOL. Dámelo. Quiero hacer un... Llamestre. Toma. Eh, ahí... ¿Tienes el shunke? Sí, acá. Sí. Recorre, que te... Matan, ¿no? Ahí tengo... Ah, era una espada directamente. Ah, ok. Necesito siete niveles. ¿Cuánto tienes? Sí. ¿Siete? Cero. Uno. ¿Tienes restón? Sí, cuatro. Ah, bueno. No, no, dieciséis todos. Ok. Dame restón. Ahí te la, te la. Perfecto. Liste. Eh, nos vienen, nos vienen. Buenísimo. Ah, va a re mal equipado igual. Listo. Ahí, robando kills desde siempre. Va a robar kills desde siempre. A ver. Eh, encantar esto. Tengo una manzanita. ¿Tienes manzanitas? Ahora que me estoy matando uno. Espérate, espérate. Si no puedes, ya estás... Bueno. No, bueno que no puedes. A ver, dame el peto. Es que estoy grabando, güey. No sé por qué te saco todo siempre. Sí, es re malo. En todas las partidas, siempre que juego con él. En todas las malditas partidas le pido todas las cosas que tiene. Y me las da. Toma un peto, eh, hace tu protección 2. Eh, no, solo tengo un blast protected. Así que en esto. Ah, ok. Vente. Eh, me voy a esperar, espera que tengo práctica. Creo que ya no queda ninguno en esto. Eh, solo tiene que caer la pared roja, creo. Sí, creo que ya no queda nadie. A ver. Vení, vení. A ver, ¿dónde estás? Me has equipado o no puedo ir. Sí que me quiero hacer de Yarnes 3. Sí que puedo ir más equipado. Unos pantalones nuevos. Eh, venite, venite, por eso. Que me tengo que hacer de Yarnes 3. Eh, ¿cuánto valen? ¿Tienes uno de oro? Sí, ahorita voy. Tengo Yarnes 3. Eh, ¿dónde está el oro? Acá. Y para manzana también. Listo. Espérate. Ah, toma. Eh, ¿cuánto? Yarnes, ¿cuánto tenés? ¿Yo? Sí. Yarnes 3. Tengo otro libro de Yarnes 3, tomás, te lo regalo. ¿Lo en serio? Sí. ¿Vos sabés lo que es Yarnes 4 en una partida? Toma, 5 y un poco de botella de experiencia. LOL, Yarnes 4. A ver, necesito más botellas. ¿Vos sabés lo que es Yarnes 4? Si perdemos esta partida somos locos. No, más que locos. ¿Qué? Si perdemos esta partida somos locos. ¿Cross o super equipados también? ¿Roy a Interpretation me tocó en serio? Las botas de diamante. ¿Quieres botas de diamante? Eh, no. ¿No? Pues bueno. Eh, ok, dame la cima. ¿Qué tienen estas? ¿Cómo? Nada. Ok, me hago protección 2, listo. Dale, venga. Tengo Yarnes 4, ¿vos sabés lo que Yarnes 4? Quedan 3 personas. Ah, no, 3 teams, no, 3 personas. Venga. Vamos a pelear, que quiero un poquito de PvP para el video. A ver. Eh, no veo a nadie. LOL, LOL, LOL. Dos chetos, dos chetos. No, no, espera, 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 espera. Espera, todavía no me peguen, que viene mi compañero. LOL, salimos tu medias. Corre, claro, corre, claro. No, no, WTF, que me matan. Corre, claro, corre. Tú corre, tú corre, tranquilo. Corre que tengo un corazón. Y corre, tú corre, tú corre. Voy a morir. LOL, pero si están reequipados. Come, vamos a turnarnos los dos. ¿Tú les pegas ahora? Yo como. No, muero, muero. Corre, corre, corre. Corre. ¿Por qué matan a Clark? ¿Por qué matan a Clark? Y también me matan a mí. Van Dragón. Muy bien equipados, WTF. Pero re bien equipados, Iban, WTF. Yo tenía prácticas. A 16 de vida. Yo pensé que íbamos a ganar. Pues nada, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. La partida más fácil de eso que teníamos re equipados. Bueno, da igual. Porque siempre digo da igual y nada da igual en la vida, pero está. Bueno, espero que les haya gustado estas partidas. Bueno, ahí está. Esta partida. Denle like, comenten, suscríbete si importan, como siempre les digo. Y nos vemos en el siguiente video, chicos. Chao. Bueno, chicos, espero que les haya gustado, ¿eh? Claro, da algo que decir con esta derrota. Que somos renos. Bye. Bye.